Hola, fíjense que hoy les voy a dar una prueba de amor. Me da una pena bárbara subir esto a YouTube porque les voy a platicar de mi corazón para que ustedes puedan trabajar en el suyo. Me gustaría que estuviéramos en nuestro salón privado donde yo me descoso con tanta facilidad, pero bueno, esto es lo que hay. Entonces voy a, vamos a retomar nuestro libro de cosas que nos hacen feliz. Y hoy, esto y mi situación se juntaron y les voy a decir que dice la frase del día de hoy. Dice, la gente es más feliz cuando hace las paces con su mente, con lo que le anda pasando. Y entonces, esta es la prueba que vamos a hacer. ¿Cómo estoy? ¿Cómo estoy? Y entonces voy a poner el emoji que yo quiera. Y voy a poner algo muy cansado. ¿Cómo estoy? El emoji que yo quiera. ¿Cómo quiero estar? Yo voy a poner un pizanlo. ¿Cómo quiero estar? Estoy. Y quiero estar pizanlo. Entonces, ¿cómo estoy? Por ejemplo, yo estoy cansada. No acabo de curarme. Y entonces le echo ganas un día. Y luego me siento muy cansada. Y luego me acuesto. Y luego. Pero, entre cómo estoy. Y cómo quiero estar. Aquí. Que era nuestro gran aprendizaje. ¿Qué pasa ahí en medio que no alcanzo a llegar allá? Ok. Por ejemplo. Yo. Pero no todo el mundo está así, ¿no? ¿Qué pasa ahí en medio? Culpa. En mi caso, culpa. Una exigencia. Una gran autoexigencia. Y muchísimas ideas necias. Ideas que no me ayudan a ser mejor. Son ideas que me limitan. Por ejemplo. ¿Qué mala mamá? Las mamás. Las buenas amas de casa. Las buenas mamás. Las buenas esposas. No están acostadas en la cama. Una mala. Una buena mamá. Se para a diario. Una buena mamá. Tiene mucha energía. Esas son las maravillosas mamás. Una buena mamá limpia la casa. Y la tiene perfecta. Y estas ideas. Están ahí. Me hacen que cuando yo me siento mal. Y digo. Ay, me voy a ir a acostar. Porque no aguanto ya el dolor de cuerpo. Me voy a acostar. Me acuesto. Pero no me acuesto libremente. Estoy pensando. Qué mal. Energía la de Jorge. No la mía. Qué mal. Que estoy. Que estoy jodido. Qué mal. Que estoy acostada. Yo debería de ser más saludable. Sí, no soy saludable. Porque ayer me comí un pan. En vez de una tortilla. Qué mal. Taca, 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 taca. Las ideas necesarias. Estoy agarrando la banana y no la suelto. Neciando, ¿no? Entonces. Yo, Mari Carmen. ¿Qué voy a hacer? Voy a aclarar a Pepe Grillo. No tenía tiempo de hacer dibujos. Y lo voy a amordazar. Lo voy a meter. En otro lugar. En donde solo le voy a dejar una abertura. Yo, Mari Carmen. Le voy a dejar una abertura. Para que puedan decirme cosas importantes. Pero la mayoría de sus necesidades van a estar amarradas. Amarradísimas. Y esto. Lo voy a poner en mi caja. Le voy a dedicar un espacio especial. A esta idea. De dónde estoy. Dónde quiero estar. Y qué pasa en medio. De eso que pasa en medio. Le hago una metáfora. Y le pongo algo que necesito escuchar. Yo, amor, voy a aclarar a Pepe Grillo. Solo dejarle un huequito para que diga cosas útiles. En mi caso. Las cosas útiles son hechos. No quejas. Hechos. No necesidades. Uy. Estoy haciendo un desastre. Hechos. Por ejemplo. En vez de. Ay. El pelo de las perras. Ya se acumuló. Tengo que barrer ahí. Queja. Idea. Carga. Ah. Cansancio. Azote. Azote. Culpa. Acá. ¿No? Hechos. Ahí hay pelos dos. Voy a barrer. Sin más rollo. Eso es lo que voy a trabajar yo. En mi. En mi tarea. De. Ser más feliz. Porque voy a hacer las pases con mi cabeza. Todos vamos a hacer las pases con nuestra cabeza. Tenemos una semana para hacerlas. Después. Voy a decidir. Cómo lo voy a pasar. Yo voy a decidir. Si la voy a pasar contenta. Si la voy a pasar feliz. Si la voy a pasar tranquila. Si la voy a pasar emocionada. Eufórica. Alocada. Paralizada. ¿Cómo la voy a pasar? ¿Qué sentimiento decido? Decido. Decido. Tener. Volvemos a mí. Ay Dios. Ya perdí mi sentimiento. Miren qué chulo. Lo que yo me voy a dar. Yo me voy a dar. Unos pans. Por aquí también tenía una sudadera que ya se me cayó. Ah, está en el piso. Voy a darme unos pans. Una sudadera. Que voy a pegar en mi caja. Me voy a dar el chance. El chance de comprenderme. El chance de estar así. Y es mi regalo para mí. Unos pans. Y una sudadera. Y así estoy. Haciendo las pases conmigo y mi cabeza. Los quiero muchísimo. Nos vemos pronto. Al ratito les voy a leer un cuento a los niños sobre el miedo. Bye.